Estamos en vivo Ves este bicho Ves este bicho Yo la motivo por un zapato Ves este bicho Ves este bicho Ves este bicho Bueno loco Oye que pedo que este loco Mira ahorita venimos con un punto mas diferente Vamos aca con Chele con la primera pareja La primera pareja Estan socados ustedes ahi Ok el chiste es este Venga Chele si te vengo que no se quiera bajar Venga el chiste es esto Que las dos cosas están amarradas Estos dos están socados aquí Vuelta los a ver los dos que están socados Está flojo Chele ahí Ok Chele está un poquito flojo Si señor Yo no se ok El chiste es que ellos van a participar En una competencia Allá está Sanchez el colecito Mira el sonito Ok entonces van a participar Brincando en la onda Ok van a participar brincando Hay jurado Hay jurado ¿Quién es jurado? El jurado El jurado Esto es el chiste Que van a brincar hasta donde están El que gane Ajay y el que pierda El que pierda va con la otra pareja Ok, el que gane va con la otra pareja, lo que va a ser socado. ¿Está bien socado tú de aquí? Sí, está flojita, está flojita, está flojita. Ok, venga vamos a buscar la siguiente pareja. Aquí están, dice Iban, dice Iban, ¿cómo te llamas? Francis, Francis va en el pan, está un poquito floja, no sé si es cierto. Vamos a ver, ¿está floja? Un poquito. Ok, lo de claro, lo de claro con la lengua. Iban y Francis, ¿cómo llaman ustedes después? Sí. Y Chele y Yudi, ok. Cuando yo diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. ¿Me entendieron? Sí. Vamos a ver, vamos a dar una prueba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Cuando cuentes 3, 1, 12. No, me giren el dedo, niños. ¡Uno! ¿Están listos? Sí. ¡Uno! 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 ¡Uno, párense! Pues están chocados. ¡Uno! ¡Uno! Ya, por favor, mostrame la repetición ahí ya me. Por favor. Ok. ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los quedaron socaos! Ellos quedaron totalmente socaos. ¿Quieren volver a repetir? Ok, lo quieren volver a repetir. Vamos, vamos. ¡Los tienen que volver a repetir por acá! ¡Métela por acá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡De vuelta! ¡Ya ganamos! ¡De vuelta! ¡Tienes que aguantar para allá! ¡Vamos! Ok, ¡de vuelta niño! ¡Va! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los chingidos! ¡Señores! El momento. ¡Que todos están esperando! Chele! ¡Sigue Chele! ¡Yudi! ¡Sigue Chele! ¡Yudi! ¡Ay! ¡Ay! Entonces para estos jugadores de ganadores. Estos jugadores de ganadores. Estos van a la final. Veamos los demás. No me diste Seguimos Vamos con la siguiente pareja Vamos con la siguiente pareja que están socados A morir Socadito Vamos con la siguiente parejita Vamos con la siguiente parejita Salieron los tapitos rojos Vamos a amarrarle la cosa aquí ¿Cuál cosa? Dale, 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 dale Tienes que amarrar por eso No hombre, vamos a ir socados Ahí va Se van a soltar Se van a soltar No, ahí no Esperen hombre, esperen agarrando a mí Ok Mira, ya se aflojaron Es que no lo puedes tocar No te pueden tocar Es que ya estás ahí el torfano como te soca No te pueden tocar Ya ni con reconstrucciones Ya ni con vinagre blanco Dígame para más Sí, para más retras Por favor Vamos a ver, yo tengo que me agarran Vamos, vamos, hoy sí Ok Venga más acá Mirad, está aflojando No, ahí está Ok, venga más acá chiquitín Vamos con la siguiente pareja Ok Ya saben, aquí están las parejitas que van a cumplir ¿Listos? 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 Sí ¿Listos? ¿Listos? ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Púbrica! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡No, no, no! ¡Párala! ¡Párala! Están haciendo cosas Es que tienes que poner el pie abajo ¡No paso! ¡No paso! ¡Párala! ¡Párala! ¡No paso! ¡No paso! ¡No paso! ¡No paso! ¡Mi salón! ¡Ay Dios santo! ¡Párala! ¡Mira! 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 ¿Cómo la cosa de estos manes? Él les zafó ¡Ey! Póngalo ¡Báile! 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 ¡Qué pedaco este loco! Ok Cooma las cosas Estos dos en el sapo Me lo vamos a repetir Ok ¡Están listos! Sí, uno, dos, tres. Regresa, trae nada para acá, vaya, ponle, no, vaya, vaya, tómale. Es que me hace bien fuerte. Vamos, lo dejó tocados, Ángel. Vaya, vamos, vejo, vejo. Vaya, dámole. Una, dos, tres. Bueno, ya le dejo, vaya, venga, hasta acá. Me da la loja a ti, Ángel. Bueno, ahora vamos, ganadores con ganadores. Bueno, ahora le toca el reto a Zulay y el reto es tirarme agüita. Tengo frío, no. ¡Uno! ¡Ya se me ha ido! ¡Báñese, báñese! ¿Cómo te sentís? ¡Tengo frío! ¡Ya! ¿Ya qué? ¡Ya va a grabar! ¡Sí va a grabar, ya! Es porque no se ha bañado. Bueno, venimos con los ganadores. ¡Sus! ¡Sí va a grabar! ¡Sí va a grabar! ¡Sí va a grabar! ¡Sí va a grabar! ¡Sí! ¡Uy! Mira, la cámara. ¡Ah! ¡Ah! Ay, mire la cámara, no me voltea a ver a mí. Ok, vamos con las personas ganadoras. ¿Están listas? Sí. Sí. Ok, ¿están listas las personas que van a participar? Ok, vamos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Váyanos! ¡Uno! 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 ¡Tres! ¡Uno! 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 ¡Vamos caminando! ¡Eso venía caminando! Ok, ahí está la repetición, ahí está la repetición. Yane, miremos la repetición a ver si venían caminando, por favor. ¡Venían caminando! Miremos la repetición ya. Así que el otro venía. Ok, vengamos de vuelta. ¿Venían caminando? Sí. ¿Están cansados? Sí. ¡No! ¡Echele ganas! ¡Echele ganas! ¿Venían caminando? No. Sí, venían caminando. ¡Que no! ¿Están cansados? No. Ok. Niño, de vuelta. ¡Va! ¡Andy! ¡Ey! 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 ¡Ar SAM! Ok, ok! Ok. Porra, can eso. ¡Ey, chique está bueno, ¿ah! A y a energía Para mí, para mí, ¿Hubo empate? No, hubo empate, ¿no? ¿Hubo empate? No, no. Ok, venga, vamos de vuelta. ¡No! ¿Hasta que hubo ese empate? No, me arde, en verdad. ¿Qué cosa? ¿Cómo se me arde? Arde. Es que se arde. Ay, recuerdo que estás al lado de la piel. Ok, ¿cómo desempatamos esto? Ay, hay una porquería. No, no sabía. No, no. Me toca un pita, ¿vay? ¿Qué? 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 ¿Desempatamos o no desempatamos? No, ya que lo decían. Sí. Que lo decían la gente. Decimos. ¿Hubo empate o no hubo empate? Este, yo creo que. Ah, ok, como les iba diciendo. ¿Hubo empate o no hubo empate? Este, no. No. ¿Hubo empate o no hubo empate? Sí, hubo empate. No. ¿Hubo empate o no hubo empate? No. ¿Quién gana entonces para ustedes? Iván. Ok, venga, venga para acá. No, no, no. ¿Hubo empate o no hubo empate? No, no, no. ¿Quién ganó, quién ganó para ustedes? Este, Chele. Ok. Chele, vamos uno a uno. Ya dijo. ¿Hubo empate o no hubo empate? No. ¿Quién gana? Ok, bajamos bien. ¿Hubo empate o no hubo empate? No. ¿Quién gana? Iván. Ok. Venga para acá niños. ¡Ney! 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 ¡Venga! 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 ¡Esta es tu hermana! ¡Esta es tu hermana! ¡Esta es tu hermana! Ok. ¿Quién es alta? ¡Aca! ¡Nos bolitas de falta! ¡Venga! 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 ¿Hubo empate o no empate? ¿Quién gana? Iván. Ok, vamos a ver. ¡Ay! No, porque Iván ahí se tropezó. ¡IVA! 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 ¡ ¡Viva! 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 Entonces nosotros somos... ¡Peste Bicho! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!